Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y estamos a Samba 2, Samba 3, acabo de confirmarlo con el móvil por si acaso Y tenemos reaccionando, en este caso, Crazy Outplay o Atachanga Ever Y mejor arreglo para el apuntado en consola Vamos a ver de que trata esto, obviamente estamos con Jager Hinsel 2, Azica Let's Go Jagerino, compañero, vamos a dar la vida Venga, si envía tus clips a clipsjager.gmail.com Toma ahí la musiquita ahí todo a tope Pa, pa, un, pa, un, pa, un, pa Pero todo el tiempo no lo estoy reaccionando, eh, ya los he echado en falta Me lo paso bastante bene, la verdad Pégale, pégale la cabeza Vamos a ver que está haciendo este recluta Ah, que se va a llevar el rein a tope Que se mata Oh, que perro Wow, hostias, eso es una cerdada, eh Claro, ahora entiendo, ese es el outplayeo a Atachanga Tú, digamos, como dejar fuera de combate a Atachanga Con su propia medicina, vaya Que fuerte, como la que la ha liado, tú OMG Corre, crack, corre Dos versus tres Uno versus dos O sea, dos a tres en el marcador Toma, perro Wow, no sabe ni cómo la ha hecho, tú No sabe ni cómo la ha hecho, primo Oh A ver, pero es cierto que tenía muy poquito tiempo Es normal que haya pasado Se va a matar solo, ¿verdad? Se mata, se mata, se la tira encima Un máquina Un máquina Máquina Unas cervellas Ah, que los ha matado a todos Ah, encima La él le ha tirado una granada, ¿sabes? Oh Por tóxico, chaval Toma karma Para que vuelva Pringao Vale, a ver, ¿dónde vemos esa gran mejora O mejor arreglo Al apuntado en consola? No, un momento No hemos visto nada Tómale, perro Este lo he visto yo, gente Este sí que lo he visto yo Pero todo, espero que estéis todos muy bien Muy contentos Muy felices Y muy sanotes Que es lo que importa hoy en día Wow Este lo he visto, la verdad Tanto Para nada, crack A tus pies, hermoso Venga Bueno, por lo menos se la ha hecho el Tachanka O el Tachanka El Tachanka, el Dock, perdón En fin Será fin No vamos a decir nada Ah, ¿cómo fixear? Madre mía ¿Cómo arreglar tu mala puntería? Irte de la partida Pues lo veo bien, la verdad Pasa que estaríamos todos Fuera de las partidas todo el rato Se ha cargado el DAT OMG Tómale Bonito Oye, esa es bonita Esa la hice yo En plan Bonita De hecho, salí en un rascendo Allí que has hecho el Tuch Por el Bandy Seguramente sería el Bandy Que estaba ahí A tres A tres, Maribel Pues eso ya es para rushearle Porque tres en punto En esa bomba Suficiente, ¿sabes? Guau 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 Que buena esa, ¿eh? Ahí meted el espele a tope Ah, pasa que el sonido va mal, tío Llegué el compañero Que has puesto mal el sonido Que lo podías haber puesto bien Se mata Oh En la cabecita Oh Guau Se ha cargado el DOC Al que estaba Bueno, espérate La calidad es este Sí, lo peor Qué bueno Que la ha matado Muy gracias a todo lo que quieras Pero ha matado a uno de tu equipo Luego queremos evitar toxicidad Y me van a pipar afuera Sí, sí, pero Toma, chaval Interroga Qué buena Corre, corre Ha tardado la vida entera en explotar eso Hola Muy buena, amigo Muy buena Claro, es que Vigil Hace contera Y Ana No le mata, ¿verdad? No le va a dar Pío Pao Pao Ahora sí Ay, qué penito un termite Grande crack Ahí va Hasta luego, Jerjes, amigo Que fail Vaya pacos Saltos unos patos Tal cual Y se queda ahí A tope A tope Que llueva fuego Sobre ellos ¿Dónde coño va el fútbol? ¿Dónde coño va el fútbol ahora, tío? Madre mía Es que también te digo una cosa Para qué engañar No El fútbol no sabe ni lo que estaba haciendo Vale No tiene ni idea de lo que estaba haciendo Es lo mejor que podía haberle pasado Opa Oh, qué bonito 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 Me gusta Van a matar a alguien, ¿verdad? Oh Oh Oh, qué mala suerte Tío Qué buena Qué buena Bueno, ahí ya ha ido un poco de flipado, ¿eh? Pero bueno, como se lo ha hecho Pues no vamos a desilinar tampoco al chaval Se lo ha hecho Ya ya lo mataron, ¿vale? Por flipado No entiendo por qué llegué No calcule bien los sonidos, tío Ahí luego están normales Y luego boom ¡A tope! ¡Hola, crack! ¿Qué pasa? Por las nubes, ¿eh? Es este bajito Se escucha como enlatado, ¿sabes? Sí, pero eso es el problema de juego, ¿eh? Enlatado es el problema de juego Del que lo grabó Oh, bonito Qué grande Muy buena Shabba, muy buena De clipé a los, ¿eh? ¿Qué es lo que me gusta, Akash? ¡Brrrra! 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 ¡No, Ashto! ¡Ashto! Qué buena Grande Mario Masivo, grande Aquí también está el sonido Desvinculado Qué buena También tengo los otros Los han empanado, ¿eh? Muy empanado Pero bueno, se la ha echado La rondita a tope Me molen estas jugaditas Así de cluches Porque, no sé Son espectaculares, tío Qué buena Oh, qué timing La tenía encima, tío Vale, esa vez tiene uno detrás Y otro lo tendrá en garaje Me imagino Tengo garaje, supongo Porque hace que ha plantado Más que nada, ¿vale? ¡Qué buena! Lo ha hecho, lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Ha tenido muy buen timing Muy buena suerte Pero, oye Ha puesto de su parte también ¿Sabes? Que no ha sido toda la suerte ¡Uy, va! C4 C4 Ah, pero ha sido un poco Entre tú y yo Estaba dando un poco lástima, ¿verdad? No, y se cae para abajo y lo mata Se le cae encima Míralo Se le cae encima Daré un poco de lástima Muchas veces estas cosillas, ¿eh? A ver, entre tú y yo, ¿vale? Esto lo he visto antes De hecho, lo he pensado Pero es en plan, tío No se le hace justicia A los jugadores de consola, ¿vale? No, mancoño No se le hace justicia A los jugadores de consola ¿Por qué? Y os explico por qué Se ven aquí Porque se ve claramente Cuando es de consola y de PC Porque se ven aquí Los botones Y si es de PC Se ven las teclas Literalmente Perdona que duela Pero es así, ¿vale? Solo pone Jager, tío Cuando pasan cosas De troleo, tío A jugadores de consola Tal cual, ¿eh? Tal cual No, mancoño Nada más que salen Pedazos de jugadas así De jugadores de PC Y luego de consola Son todo troleo Todo pateada O sea, jugadas de pato Pero eso no es así, ¿eh? Jugadas buenas en todos lados, tío Pero bueno ¿Para qué pasa? Se ha acabado Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y no sé, déjame en los comentarios Si vosotros también lo veis así Porque aquí hemos visto literalmente Cero jugadas buenas de PC Perdón Cero jugadas buenas de consola Y de PC todas Y lo que ha sido de consola Es en plan, tío ¡Adiós! Con el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!